Ya ves, el día no amanece, o la cogoce leche, cántame un tango más. Ya ves, la noche se se larga, tu vida tiene un karma cantar, siempre cantar. Tu voz, que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Tu voz, con duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta, garganta, con arena, tu voz tiene la pena que malena no cantó. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo, y aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor. Canta, que troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te brindó. Cantor, de un tango algo insolente, hiciste que a la gente le duela tu dolor. Cantor, de un tango equilibrista, más que cantor artista, con vicios de cantor. Ya ves, a mí y a Buenos Aires, nos falta siempre el aire cuando no está tu voz. A vos, que tanto me enseñaste, el día que cantaste conmigo una canción. Canta, garganta, con arena, tu voz tiene la pena que malena no cantó. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo, y aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor. Canta, que troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Canta, la gente está aplaudiendo, y aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor. Canta, la gente está aplaudiendo, y aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor.